lo que aquí se hace aquí se paga y parece que estos famosos ya le llegó su momento te cuento los detalles acá en famosos al día dicen que el karma siempre nos persigue y aunque muchos opinan quizás que esto no existe la realidad es que siempre hay consecuencias para nuestros actos hoy te voy a dejar algunos famosos que ya se encuentran atravesando el karma por todo lo que hicieron en algún momento en el pasado y vamos a arrancar hablando entonces de maría celeste a raras que es una de las periodistas más reconocidas y polémicas y afamadas de la televisión ella al ingresar a telemundo pues el rating del canal subió muchísimo ella hizo también el formato de lo que fue el programa al rojo vivo y estuvo enfrente por más de 18 años pero obviamente durante todo ese tiempo es lógico que ocurran algunos enfrentamientos con personas reconocidas con famosos y que no lo y un ejemplo de ellos fue por ejemplo el caso de selena quintanilla que ella hizo la serie donde aparentemente contó una verdad y que esto causó pues mucha polémica alrededor de este documental y también la entrevista que hizo con exclusiva con sarita sosa la hija de jose jose y como esas pues muchas más polémicas lo cierto del caso es que ella estuvo involucrada en muchas cosas y ahora aseguran que ya finalmente el karma le llegó porque luego de 18 años de haber estado trabajando allí en la cadena televisiva finalmente fue despedida y esto lo dio a conocer a través de sus redes sociales que de un día para otro de la noche a la mañana simplemente le dijeron ya no vas a continuar y así finalizó todo karma o simplemente coincidencia otra de las famosas es laura bozo laura bozo se ha mantenido siempre en el mundo del espectáculo durante muchos años y esto le valió pues el reconocimiento que posee actualmente pero no todo el éxito es perpetuo y es que últimamente se ha visto envuelta en mucha polémica y es que también la presentadora televisiva recibió recientemente una noticia que pues afecta sin duda a su carrera pero esto es por una causa global que sería respetar las medidas sanitarias por el avance que hay de el virus que todos conocemos ahora mientras ella a través de sus redes sociales estaba llamando a sus seguidores pues a acatar las indicaciones a fin de evitar que ocurran más contagios la oriunda de perú pues fue comunicada acerca de que ya su proyecto no va a seguir transmitiéndose que va a haber una parada del mismo porque desde los estudios de televisa se confirmó que se suspendió hasta el nuevo aviso hasta el nuevo aviso el programa nuevo donde está saliendo laura bozo donde ella estaría al mando y con ese mismo formato que siempre la caracterizado en la televisión además también unos recientes audios han dejado pues en el ojo del huracán a laura bozo porque se expresó muy mal de méxico y muchas personas incluso han solicitado que sea expulsada del país y es que ya siempre ha sido muy polémica muy directa y muy habladora pero bueno otro de los famosos que también figura el día de hoy es lupillo ribera uno de los miembros quizás más respetados de la familia ribera ahora es el hazme reír de todos porque cuando trabajaba en la voz junto a belinda todo el mundo pensaba que existía un romance entre ellos dos porque la clínica era muy evidente pero siempre fue muy criticado por la gran diferencia de edad pero allí no fue toda la polémica lo cierto fue que lupillo se hizo un gran tatuaje en el brazo del rostro de la cantante y que según él esto lo hizo porque belinda lo había retado a hacerse el tatuaje ahora él está pagando muy caro haberse hecho esta situación y haberse enamorado de ella pues sobre todo hacerse el tatuaje porque el amor a la larga pasa pero el tatuaje si le queda y ahora la cantante ha encontrado de nuevo el amor en la voz y esta vez de la mano de christian nodal y confirmaron recientemente su romance a través de unas fotografías inmediatamente los memes salieron a relucir las burlas nos hicieron faltar y ahora pues lupillo ribera es simplemente el hazme reír de todas las redes sociales karma o coincidencia quiero saber qué opinan ustedes al respecto así que déjenme sus comentarios y recuerden como siempre les digo que si nos ven a través de facebook pueden darle seguir acá arriba y si nos ven a través de youtube ya saben qué hacer suscribirse a nuestro canal darle like a este vídeo y compartirlo para que más personas se mantengan siempre el día junto a nosotros aquí en famosos al día